La palabra de la chica se escucha Jesús, Evo, a veces los valores que van a ir allá Señoras y señores Con este mástil que en breve inauguraremos Con la bandera que en él se izará En esta fortaleza del ser Dominando la bahía de Montevideo El ejército nacional rinde homenaje a su primer jefe Del que orgullosamente se siente heredero Pero es tiempo, ya es tiempo, estamos en tiempo De que esa bandera hundee más y más alto Para significar la vigencia del proyecto artiguista En lo que él mismo tuvo de libertario De democrático De republicano De justiciero y de integrador Así como nuestro eterno reconocimiento Al más grande de todos nosotros Al jefe de los orientales A quien una vez más Le pedimos que nos guíe En la tarea de cumplir su legado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!